La persona directamente que se lleva la banda y que se lleva hoy 2.000 pesos y que acumula 2.000 pesos más puede ganar en la otra semana, ¿verdad? Claro. Es con 4 kilos 100 gramos menos nada más y nada menos que... ¡Jonathan Monzón! ¡Señores! ¡Vení, vení, Johnny! ¡Vení, vení! ¡Acá, acá! ¡Señoras, señores! ¡Les ha tapado la boca! ¡Muy bien, Johnny! ¡No puede ser! ¡Señores! ¡Excelente! ¡4 kilos 100! ¡Muy bien! ¡Me pone la banda al pelotón! ¡El campeón de la semana! ¡Ey! Le hacemos entrega del dinero, ¿de más? ¡Del dinero! ¡Sí! ¿Te sorprendió? ¡Sí! ¡A mí me sorprendió! ¡Sí! ¡Cuatro! ¿Qué pasó? Perdón, le decimos a la gente que nos hemos pesado con la rumba de balanza. ¡No se cae ni la mesa ni cochea, le digo, eh! ¡En el primer lugar, Johnny Monzón! ¡Increíble! Yo le dije esta mañana porque dice, no, no creo que haya... El segundo lugar estamos dando el podio señores bajó tres kilos segundo lugar es para el gordo galleto ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Dos kilos y él bajó! Cuarto lugar Eduardo Bravo ¡Bajó! ¡Vamos! ¡Dos kilos! ¡Buenísimo! Ese nadador gordo de las Olimpiadas que por lo menos llega a la meta ¡El de Maui! ¿De dónde era? ¡El de las Islas! ¡Le acaban de entregar el dinero! ¡Aca, aca! ¡A ver! ¡Mostralo, mostralo! ¡Mostralo! ¡Muy bien! ¡Johnny! Voy a agradecer a mi profe ¿Cómo, cómo? Voy a agradecer a mi profe a Abus a Abus y a Claudio también se mataron a los changos ahí entregándolo conmigo ¡Cuatro kilos y él! ¡Se les fue a la cortina! ¡Muy bien! ¡Quedan rezagados y relegados al final quien les habla Ariel Guevara que bajé tan solo 500 gramos subió 300 gramos sexto lugar la señora subió 300 gramos el doctor dijo acá hay una que va a subir los números negra finales arrancaron el gordo galleta arrancó con 125 900 y pesó hoy 122 900 Eduardo Bravo arrancó con 99 900 y pesó 97 900 ¡Muy bien! Ariel Guevara arrancó con 91 600 91 100 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Monzón nos ha sorprendido Johnny Monzón 98 200 y cierra en 94 100 ¡Muy bien! Estela Maris Moyano arrancó con 109 500 y tiene 109 800 pobrecita Erika Pereira 66 500 y cierra 64 400 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Rotundo contundente el triunfo de Johnny Monzón ¿Vieron chicos? ¡Muy bien! Me dicen acá que la Emanuela la 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 ¡No! ¡No!